Escuchá, escuchá, vení, vení, ponés a filmar y ahora venís acá, te sentás en la mesita Y te estás filmando a vos mismo en la mesita ¿Ves? Por ejemplo, ahora explica, explica qué es esto ¿Ves? ¿Ves? Esto es una vela, tiene olor, ¿a qué tiene olor? Aventa ¿Aventa? Sí ¿Está rico el olor? Sí ¿Ya venís? Sí, va Y la paras, apreté el botón de ver